Hola gente de YouTube, Santiago Gastón, acá limpiendo la pieza, la riendo tengo que ver a mi cama, estoy diciendo todo hoy, hoy tocó limpiar, agarré ahí, mire tengo el resto de acá, el resto de acá, que la cocina, ahora ya está, estoy escuchando música, agarré todo acá, la gente, si le pongan este video me gusta porque estamos haciendo dos videos, gracias a la gente que me está mirando en Youtube, en Tiktok, en Instagram, acá les estoy poniendo en Instagram, vamos a ver acá, más gente, y van a tener la ganancia de ganar, gracias a todos, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Qué diabla! ¡Guill epocha! ahora vamos a rezar ahora vamos a sitio a renta Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.